hola hola chicas cómo están mi nombre es ceci gracias por ver mi vídeo traigo para ustedes esta hermosa idea miren qué hermosos clics que se pueden hacer muy fácilmente chicas y quedan perfectos para esas niñitas bellas que les gustan mucho los clics miren qué hermoso está es un clic rosa de forma rosa lo vamos a hacer chicas únicamente con los siguientes materiales dos tiras de listón de 4 centímetros por 16 centímetros de largo chicas ahí están vamos a utilizar dos una tira de listón de únicamente esto es para amarrar en el centro de 12 centímetros de largo y vamos a utilizar esta otra que es para amarrar para forrar nuestra tirita nuestro clic perdón esta es únicamente de 12 y medio centímetros todas son de un centímetro de ancho estas dos y esta es para poner en el centrito del moñito chico que va a ser de 4 centímetros por un centímetro de largo voy a utilizar este que es de 1.5 centímetros para el moñito de encima por 13 centímetros de largo vamos a utilizar un clic algunos cristalitos para decoración y vamos a proceder chicas ya saben como siempre los materiales esenciales que no deben faltar y los silicón alfileres encendedor tijeras y este nuestra pistola de silicón bueno ahí está vamos a doblar por la mitad y vamos a marcar una esquinita de mi listón de esta forma vamos a hacer lo mismo con ambas partes este moñito está bien fácil es una rosita que vamos a elaborar chicas las invito a que me sigan en mi página de facebook estamos como monólogas creando lazos con amor by ceci y allá también impartimos tutoriales completamente gratis chicas bueno vamos a bajar esta parte hacia abajo como modo de hacer una casita y bajamos lado izquierdo también hacia la parte de abajo de esta forma ahora subimos nuestra puntita hacia la parte de arriba así y subimos lado izquierdo también hacia la parte de arriba vamos a colocar aquí una pinza de apoyo para sostener nuestros listones y tiene que quedar de esta parte de esta parte la que vamos a trabajar y esté ahí vamos a dejar una pinza para sostener nuestro listón vamos a hacer igual lo mismo con este bajamos lado derecho ahora bajamos lado izquierdo estos clic están muy fácil chicas y lo importante es que se gasta muy muy poquito material hay que aprovechar nuestro material que tenemos en casa para trabajar con nuestros lacitos y hacer cosas diferentes no nos enfoquemos sobre un moño chicas hay muchas cosas que podemos hacer solo es cuestión de dejar volar nuestra imaginación y podemos crear maravillas de nuestro listón ahí está chicas vamos a poner aquí también y ahora lo que vamos a hacer es que esta va a ser nuestra primera parte y vamos a poner las partes así encima de estas de esta forma y con un solo clic voy a sostener mis dos partes así y también aquí que voy a hacer ahora chicas voy a doblar esta parte hacia acá de esta forma así y esto está esta parte tiene que quedar más o menos de tres centímetros de ancho miren ahí está 3 centímetros o una pulgada lo que lo que ustedes deseen colocarle creo que una pulgada está bien ahí lo vamos a dejar y ahora voy a traer esta otra parte abrazando mi listón de esta forma y miren queda aquí esta esquinita ahora voy a traer este lado hacia encima como arropando mi flor o abrazándola ahí está y ahora traigo esta otra parte hacia la parte hacia la parte de encima y ahí tenemos ya nuestra rosa vamos a dar únicamente cuatro puntadas y vamos a sacar dos pliegues voy a empezar a costurar en esta parte de aquí vamos a dar la puntada número uno la puntada número dos y aquí vamos a dar la puntada número tres que es aquí agarrando nuestra esquina y vamos con la puntada número cuatro y ahí está chicas ahora lo que voy a hacer es que voy a jalar mi hilo y voy a frincir mi florecita o mi rosita chicas recuerden si les gusta mi vídeo regálenme su bello like déjenme un bello comentario activen la campanita de notificación suscríbanse a mi canal para que youtube les notifique cuando hay un videito nuevo y así no se pierdan del contenido de este canal que está hecho para ustedes que comienzan o las que ya tienen un poquito de experiencias bienvenidas sean todas chicas trato la manera de explicarles de la mejor manera posible ahí está miren qué belleza los va a quedar de bonito chicas esto es algo diferente pero a la vez muy muy hermoso ahí está ya tenemos ahí nuestra rosita ahora lo que vamos a hacer es abrirla un poquito hay que acomodar y miren ahí está ahí tenemos nuestra rosita ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar mi listón de 13 centímetros de 1.5 de ancho y voy a formar un lacito que va a ser como figurando las hojitas de mi rosita doblo por la mitad de esta forma quemamos un poquito para marcar ahí con nuestra flama azul y ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de silicón silicón frío de preferencia pero si ustedes lo quieren hacer con silicón caliente no hay ningún problema es como ustedes se acomoden para trabajar entonces voy aquí a juntarlo miren vamos a juntar para pegar y que voy a hacer ahora chicas únicamente voy a dar vuelta así de esta forma a nuestra parte donde pegué mis listones ahí le vamos a hacer esta vueltecita chicas así y vamos a acomodar aquí ahí está voy a poner aquí una pinza para sostener mis listones y poderlo acomodar sostenemos nuestros listones y miren aquí voy a acomodarlo bien que quede como una forma de un piquito ahí está miren de esta forma y así es como nos tiene que ir quedando ahora voy a costurar y vamos a dar también cuatro puntadas y vamos a sacar dos plieguecitos miren puntada número uno número dos ahí está número tres y vamos a dar la puntada número cuatro y aquí vamos ya a amarrar nuestro lacito de esta forma vamos a dar de una a dos vueltas ahí está miren que bello súper súper fácil chicas háganlo recreenlo pueden hacer unos set de todos colores y les quedarían preciosos para para sus ventas de moñitos para sus princesitas y los hacen para ellas ahí está que voy a hacer aquí y ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar un pedacito de listón de un centímetro y vamos a arropar nuestra nuestras hojitas por el puro centro miren de esta forma ahí está ahora voy aquí a colocar otro poquitito de silicón ahí está miren y voy a recortar mi listoncito de un centímetro ahí está miren de esta forma aquí acomodamos y ahí está lista ya nuestras hojitas ahora voy a colocar el listón en el en la en la espaldita de mi de mi de mi pinzita o de mi click y voy a rayar un poquito esto lo hago para obtener que mi que mi listón se afiance muy bien a mi click o pinza esta pinzita es de de 5 centímetros chicas ahí está miren vamos a arropar aquí de esta forma así y ahora voy a colocar mi rosita en esta parte de aquí y voy a pasar mi mi listón por ella ahí está miren vamos a hacerlo así ahí colocamos ya nuestra rosita y vamos a abrir nuestro nuestra pinza y voy a pasar aquí mi listón por esta parte de aquí como tapando un poquito la costura que tiene mi rosa chicas no olviden suscribirse a nuestro canal para que no se pierda nuestro contenido nuevo y así ser parte de nuestro canal de moñitos de ceci moñitos ahí está gracias gracias por su apoyo a las chicas que ya nos siguen en nuestra página muchas gracias ahí está ahora aquí este le vamos a poner un poquito de silicón y lo vamos a llevar hacia aquí ahí está chicas lo que voy a hacer aquí ya es pegar mi mi hojita en esta parte de aquí de esta forma ahí está miren queda súper preciosa al igual que allá le voy a poner un poquito que hice con esta le voy a poner unos cristalitos cristales del número 6 para pegarlos en mi clic aquí miren precioso que se ve esta rosita queda súper bonita chicas súper bella así que las invito a que la recreen les va a encantar es algo nuevo para ustedes así que espero que la hagan chicas que les guste que la recreen y ahí está aquí voy terminando ya de pegar mis cristalitos para finalizar mi rosita clic recuerden si les gustó mi video regalenme un like suscríbanse a mi canal y muchísimas gracias chicas por haberme acompañado así queda nuestra rosita no lo quiero mover porque tiene cristalitos pero así queda mi par de rositas clic muchísimas gracias chicas por ver mi video nos vemos en un próximo video adiós que nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video